¡Suscríbete al canal! Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba. Y las mujeres y lo bailan así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba, todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba, las discotecas nos ponen bomba Toda la gente nos baila bomba, pero todo se acaba Acaba, y acaba, 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 acabalo, y acaba, 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 acabalo, acaba Acaba, 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 acabalo, y acaba, 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 acabalo